Hola a todos y bienvenidos a este olviadisimo canal Y pues vamos a estar jugando este jueguito Que pues ya saben de que se trata Es de que somos un pirata que se cachetea a todos Y vamos subiendo de nivel Y también vamos yéndonos a distintas islas Me imagino que según cuanto vayamos conquistando Recuerden que si se ponen de nombre arquitectura y urbanismo No los voy a matar Pero pues no... Pero pues va a ser un poco difícil que... O sea, pero a ver, ustedes tampoco me van a tener que matar Va a ser un trato recíproco Uff men, me estoy volviendo bien malo Es que no he jugado desde hace años ¿Por qué no le dan vistas a estos videos? Porque ya perdí la práctica Y jugar fuera de cámara en este juego no cuenta Porque sería demasiado obvio Me recuerda esto a mi época de noob Donde podía anotar una o dos kills por partida No, o sea, ni una Anotaba 0.005 de daño O sea, no anota ni una kill Y no sé cómo fue que puede llegar al nivel más... A la isla de los aztecas Que creo que es el máximo nivel Antes de la isla a la que nadie ha llegado Porque para mí que es imposible Ah, no, la isla de la aldea Esa es la que es el máximo nivel Porque en realidad hay otro Pero ese cuesta 10 billones de monedas para llegar No, en serio Se cuesta 10 billones Voy a buscar videos de jojojo.io ¿Por qué? Pues porque no Ay, ya ¿Dónde está el que falta? Que ya me duele la cabeza Uff, a ver Bien, esto se nota que está medio A ver, ¿qué pasa si me pongo aquí? Eh, no, me quemo Uh, me quemo las patas Por favor, sube el nivel Ah, guacho Continuando Monedita, monedita Que monedita, monedón Por cierto Ya me están llegando los sponsors Pero por el momento No voy a decir ninguno Porque sé que ni me van a pagar ¿Qué? ¿Por eso? Ay, mire Qué bonito está el cielo Ah, no Pues está todo nublado ¿Verdad? Ah, su peso A ver Vamos ya No es tan difícil Quiero subir de nivel O sea Quiero subir de isla Uff 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 Ya se va a subir A nivel Ya estoy como yo cuando espero a que se suba un video Que luego me toma 16 mil Infinitrillones de años en que se suba Vamos, no escapen Me los voy a cachetear a todos de una u otra forma ¿Cuándo se va a acabar esta serie? Pues nunca Porque una vez que llegas al segundo nivel máximo Pues tienes que llegar al nivel verdaderamente máximo Pero eso es imposible de que llegues Por lo que esta serie la van a tener hasta que tenga 50 años En 50 años se irá existiendo el mundo Iba en modo filosófico Vale, falta uno, falta uno Vamos, vamos Déjese venir Bueno Ok A ver, a ver Ay ¿Qué cuantos niveles faltan? Ok Valga en queso todos ustedes si me lo permiten Voy a probar ¿Qué onda con esto? Ah, esa es la aldea O bueno, es como una forma barata de la aldea ¿No? Es como una copia de la aldea Soy poseidón, nadie me puede hacer nada Estoy bien Estoy bien Puras groserías No hombre, este poseidón está Falta uno No hombre, ¿cuál falta uno? Faltan como 10.000 Lo bueno es que creo que este juego se sube muy rápido Porque pues miren estos gráficos del queso Como esto no se va a subir rápido Lo único en lo que aquí te ayuda el tamaño es que tienes un palo más grande Un palo largo Pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? A ver, creo que el otro ya también se va a ir al queso por su... Se la va escondiendo, ¿eh? ¡Ey! La descubrí